petróleo tenemos mucho petróleo no sé algo tenemos seguro voy a comprar una refi pero es que esto tiene el recargo aquí que parece esto españa 300 loco y vale 125 sabe para tener la cámara la base no no creo que no no conozco esas cosas sí sí que pereza ahora pillan madera ahora pilló cuatro piedras vamos a vamos a ir como la cambiamos por por madera pero en lo que estamos la petróleo petróleo otra vez están online más bien pero como vener dos por uno nos reidean hay bots él está en la otra si lo veo lo infla a los bots eh lo maté si a wonder me mete contigo cúbreme dos bots debajo tuya bien sube los bots eh bueno no 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 Estás petado 20HQ ¿Me has petado? ¡Nuestra casa! ¡La concha de mi madre! ¡Me pega kill! Si quieres conseguir premium de Spotify Canva, Discord, Nitro Y Boost al mejor precio Así como también HBO, Netflix, Disney Plus En Ugrader.tu podrás conseguir esto y mucho más al mejor precio Podrás pagar con tarjeta de crédito y cripto Usa el código TORES para un 5% de descuento Y así también apoyas al canal Al hacer la compra lo recibí prácticamente al instante Lo mejor, al comprar estas suscripciones premium Las podréis aplicar a vuestras propias cuentas Gracias Ugrader.tu por sponsorizar este vídeo ¿Lo reyeron o no? No ¿No? Creo que han hecho casas de raideos, tío Pero una casa chiquitilla para guardar pepo o algo, ¿eh? Las de casa de m***** Tienen estos calls, que por Dios Bueno, de casa de m***** no podemos hablar, la verdad Pero está Ya, pero esta vez no me lo pensáis Me pega kill ya, voy a coger un lanza pepo y un pepo, ¿sabes? Básicamente ya lo que vamos a hacer ahora es mejorar y... Hacer la base en dos por dos con honey, tío, y fuera Toma... ¿Dónde estás? Aquí, pillando barriles ¿Viene alguien por el agua? Sí, viene uno nadando ¿Número? Eh... 300 Pues bots, disparando el artillo Lo veo, lo veo Lo he hinchado Cuarto No Cuidado, eran dos Se ha bajado, se ha bajado Sí, sí, bajado Esperto a la caja, ¿eh? Mate Vale Mate también Joder ¿Te anima? Mateo Sí ¿Está bien? Te disparo, ¿eh? No, 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 no Mate otro más Un chapa Joder Eh Agos No, no, no Ha pedido un airdrop LR Bro, esto parece que está looteado ¡Qué caja más pocha! Mate, mate otro más ¿Dónde estás? Abajo Bajá por donde se sube al ducto, ¿viste? Sí Me estoy curando Vale Te estoy cubriendo encima azul ¿Me tiro? Estoy en azul Sí, sí Bajá donde está el ducto, ¿viste? La entrada del ducto Sí Te disparo acá Estoy aquí, estoy aquí Vale Aquí Acá hay uno Escucho más, ¿eh? Escucho más Sí, sí, yo también Si podés lutear y nos vamos, boludo ¿Dónde estás? Acá, vení ¿Dónde estás? Acá Sí, sí Ahí hay uno Acá está el otro A este le luteo el chapa Lutea ese No me entra más ¿Tenés una mochila? Yo no tengo Sí, sí, toma Me tiré mi mochila Llénate Y vení que falta otro más acá arriba Este tiene acá No entra nada Vámonos No puede ser que nos reiden, bro Oye, vayamos todo el rato así, tío Yo soy muy grande en la motosierra Increíble Tío, invisible ¡Bro! ¡Joder! No, no, no es nuestra base Pero es la del fondo Vamos, paro Ok, debía dejar un K de maderón Que es en la casa, ¿vale? Sí, sí Deja lo que sea, bro ¡Corre, corre, corre! Que nos quitan el rail ¿Y dónde han petado? Abajo, en el 2x2, creo, ¿no? Por arriba, por arriba Vale, vale, lo veo Lo veo, ¿eh? Está arriba la ventana Esto le ha aburrido Intenté matarlo Buah, mucha triple hit, ¿eh? Muerto uno Y el otro un hit, ¿eh? Muerto el otro Bueno, si me gusteas Puedo subirte No, no puede Voy a por escalera Tienes que traer madero Dale Juego al D a su casa Creo que no solo de esta base, Torre Mejor Porque Tienen construcciones de paja Como que quitaron Ojalá tengan pepos, tío Ojalá Bueno, si la pones así No sé qué tanto Se sube Bien, se sube Se sube ¿Qué tienen? Seis pepos Nueve pepos No Y mira este Diez pepos Mira, este otro Tiene tres HL Y nada más Tres HL tiene este Hostia, qué diablo Let's go La radiamos, ¿no? Esta no nos da ¿Cómo que no? Vamos a ver dónde Redieron ellos Ah, ellos tiraron acá Han petado aquí Han petado fatal, bro Mira Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a picar madera Vamos a hacer la casa Metemos todo Y una vez metamos todo Vamos y reidamos los de la cara Pero como nos vean los dos Minioners dos por uno Ay, Dios mío Lo que nos van a dar ¿Por qué? Adiós Pero subiste Tírale, tírale Es increíble Que nuestros cofres Sean mochilas Tiradas en el piso Que nuestras mochilas Son qué, ¿por qué? Mira el piso Ahí tiene otra No, no es increíble Voy a huir de ahí Voy a cerrar la casa De abajo De la orilla Voy a picar madera Conmigo No, no la vas a poder Reserrar Pues me hago Me hago una nueva Teo, la mierda Sí, sí No la querías hacer La orilla No sé mismo, ¿no? Sí Está bien No he cambiado nada La orilla La vas a hacer dos por dos Dos por uno Porque en un dos por uno No nos entra, Luz Uno por uno O sea, dos por uno Está bien, ¿no? Pero no nos entra, Luz Si ahí tenemos Como ocho coches llenos Cuatro mochilas Sí, porque ponemos La planta de arriba Lo que es los hacks Y la mierda Bueno, dale Sí, sí que entra O sea, sí Ya podéis ir moviéndolo Voy a poner esta single ¿Sabes por qué? Por si salen muchas De HQ single Siempre en la Petro Dios, se me ha escapado ratonito Vale Perfecto ¿He ido por más madera? No, estoy picando piedra Uh, pues viene de loco Pero no hay mucho Mil de piedra Tengo y estoy hace 20 minutos Voy a subir de arriba Creo que arriba La montaña y más Bro, si no Vamos a mover el otro Para acá Que esto ya está medio safe Y petamos la de arriba Y tendrán piedra ¿Es tu moto pico? Sí Bien Chau Yo esto en verdad lo voy a dejar full honey, ¿sabes? O podría poner caja, en verdad Yo iba a rayear eso y me voy a bokear ¿Vamos a rayearla? Sí Vale, pues llevo escalera No dejen nada bueno ahí Me llevo todos los pepos y todo, ¿vale? La mitad de la explosiva, pie de una casera Y la mitad de los pepos Un lanzapepo está cargado, fíjate No, no, está lo de correo Vale Le vamos a petar por debajo, en verdad, ¿no? Puede estar online este, ¿eh? ¿Sí? Por arriba, venga Puede ser que tenga todo hueco arriba, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, a ver, gusteame acá ¿Tenés escalera? Yo he entrado por abajo Para, para ¿Por abajo o de ahí? Sí Todos chapos bro Bueno, garaje, ¿eh? meto pepo y aca? tirale, tirale explosiva eh vale mira bro, me lo voy llenando vale, le tiras pepo? si, me quito vale, tirale para que tengo mi 40 ahí me hice pelota yo también me hice no le da este, le tira mal eh pero bueno, le da el del fondo, si le tira uno en medio se rompen los dos, ¿vale? le tiro, le tiro rompió todo pofres, mucho luto arriba eh si, si, mucha pólvora eh me llevo todo lo bueno mucho eh, para hacerme un viaje luego yo lo haría, si si si, llénate open eh esta durmiendo aquí el capullo cuantos pepo te quedan? a mi 4 a mi 0 no nos da, hay que craftear, mejor va a quedar así nos da, nos da va a tener 3 puertas más, no? si, solo tengo 3, 4 pepo y las explosivas 60 explosivas, tiene 3 garajas al menos yo tengo, yo tengo 90 y pico venga peto no, no, yo hacía el viaje, pero después vámonos, 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 tengo pólvora me llevo un poco más de, no, tengo que craftear a tier 3 hago explosivas yo iba y vemos vale, si, salta chequea lo que no te dejes sacarlo así rápido es una mierda eh lo que no te dejes sacarlo así rápido es una mierda eh lo que no te dejes sacarlo así rápido es una mierda eh lo que es, a lo mejor hay gente eh bueno, tirale a la puerta o ropa a limpiar arriba? vale, peto ¿vos viste el cuadro que tienen acá arriba estos tipos? si, eso le gusta el arte estructurad te meto a explotar ¿vale? ¿eso? escureme la puerta están tirando a F1 eh vale, pepo creo que nos va a faltar un poquito eh creo que nos va a faltar un poquito eh va a hackear hola bro a ver si puedo petar esto vale, tengo Satchel tengo Satchel tengo Explode, si quieres lo tienes vale tírale 4 a Explode o 5 que esta a 20 vale puerta choco mas piedra ahí mira debajo hola cuanto metal me lo llevo mira debajo mira debajo no lo mata el tio eh me lo llevo todo claro me lleno llénate tu Tadmin si puedes ahora vengo con 2 C4 1 C4 y Explode yo tengo 100 Explode ¿tú tienes 100 Explode? vamos si yo tengo 3 Satchel le tiro le puedo hacer Satchel aquí tírale ¿tienes madera? no nada ¿tienes carbón? si ¿tú no tienes nada? si, si tengo una mochila llena de metal está a mitad de vida vámonos mini nos robaron el mini si a ver si lo veo va mi mini lo dejo ha muerto ahí vámonos ¿estabas con algo? vamos tío vale ¿lo ves? aqui mira Alfred mire quien es te cojas ropa? si, si vale no tengo el C4 a ver 1000 Descrats hago rocke subeme jugaría Mamazuga, coque Mamazuga, coque Son por Mario La casa en full metal Ahí tiene la BP y la jeringa ¿La quieres? Ahí la prendo Bro, no tengo mochila ¿Tú estás traído? ¿Los buzos qué? Dos paneles Lo llevo Esto ya voy lleno No me traigo mochila ¿Qué fallo, tío? Mira el armario, bro Vamos a hacer la casa del Tiri, ¿sabes? O sea, voy a pegar a tres plantas para arriba Me llevo la madera ¿Vámonos? El erro de la Petro nunca fuimos Oye, pues tiene mucho azufre Es que tenemos para raidar a fuego Nos vamos a hacer que en un momento Piedra por madera, ¿eh? Tengo un inventario Mucha piedra, ¿eh? De más Pero, Col, que tengo La mochila llena de piedra Y el inventario lleno de piedra No la necesito Dos líneas de piedra Me la traigo en madera Y se acabó nuestro problema de madera En Torway Pues... 40 o 50k de madera Por eso quería venir, bro Y solo dos líneas de piedra gastado ¿Cuántas piedras necesitamos? Uff La casa no pedirá mucho Pero trate... Trate, no sé... Si puede, una línea No está mal, gente, ¿no? La casilla Improvisada Siembla Ferre Que está aquí el torre Es horrible, literalmente Dios, qué fea, ¿no? Estéticamente es horrible Eso seguro Por esta es la bonita Si la ves de costado Capaz que zafa Por aquí la ves bonita Pero por ahí se la es muy fea, ¿eh? Ay, peña Vámonos aquí a zona verde nieve Y matamos Y cuando nos llenemos Volvemos No llevo muros, tío Tengo low ¿Crees que agarramos un tren Y nos vamos por ahí? Vamos Saltamos Como quiera Espera, nos poníamos estrellas Pepos de alta, ¿eh? Yo le da una Me mataron Un MP5 Adentro, un boss Muerta Creo que el otro Para en la montaña Doble mocha muerto Tengo mini Doble mocha, otro muerto Me viene otro Me han matado Estoy volviendo con una MP yo Para ti no te van a lootear Creo, ¿eh? Madre mía, bro Ahí es que me Me arruce a los más grandes Ahora no veas Cómo los he puesto a los tres No, a mí me agarró quieto Disparando a los del mini Sí, sí, sí Lo vi Un full arriba de la montaña O un hasi Hasi arriba de la montaña Cuidado Sí, creo que no está mirando, ¿no? Tenía razón Muerto Bro, qué asco Si no lo he Eran dos, ¿no? Sí ¿Mataste los dos? Sí, sí No, uno lo mató Dejé que lo matara a él Y luego yo maté al que quedaba Yo looteí mi full, ¿eh? ¿Sí? Ahora me falta el semi de los dos ¿Qué hace? Semi aquí Me falta otro semi, bro Muerto Falta un semi en el suelo, ¿eh? Muerteo Pues yo ya te digo Que cogería el tren Y baqueaba, ¿eh? ¿Luteaste del Tommy? Sí, pero me falta un semi, bro Aquí de esto Ah, lo tengo No tenés nada Para farmear, ¿no? Oh No Es de una sudadera Que no tengo, bro Cuidado que están aquí arriba Que aquí arriba Se las movidas, ¿eh? Van a venir seguros ¿Querés farmear por la base O nos vamos entrenados ya? Ah, nos vamos Nos vamos Muerto Nos vamos y baqueamos Saca el arma abajo Vamos a meter equipitos No, de que no tenemos Solo la AK, ¿eh? Dale Vale, ¿dónde está? Aquí MP La casa, la casa de arriba Cuidado MP4 Full HQ Vale Nos vamos, ¿no? Sí, sí, vamos Nos llevo inventario lleno de armas, bro No tengo muros, Julio Mirá, mirá, mirá Me han volado ¿Me levantas? No se ve Tengo muros Pero no puedes poner Vale Otro más Tengo puesto muros Otra Otra Se me ha costado, bro ¿Has matado? Que asco, man Vale Voy a dejar que cuando loote Los mato, ¿vale? Voy a intentar lootearte Bro Yo tenía un muro Me voy Tengo 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 He matado a otra vez, pero no había looteado, eh Qué asco de zona, boludo Uff, mucho pvp Acabo de matar a dos en la puerta de su casa, bro Me volaron, tío Otro por fuera Dios, cómo iba un coque Dos llenos Tío, pero por qué la peña es tan motivada Pero qué te crees que me va a matar con la ballesta Pedazo de tonto, tío La peña es tonta, eh Ve un full HQ y se pone a tirarle flechas Pero quién te crees que es, eh Filiposo Y ahora te va a quedar sin la ballesta, es un normal Ahora, ahora pa' mí Ayuda, coque Círate, kill Al otra vez Voy o no voy He matado Y yo un piol, eh Tengo un par de kits, ¿vale? Creo que ya tenemos algo de carbón Voy a hacer un poco de explosivo y los petamos ¿No? Dale Y cuando salga la petrochica, vamos Que le vamos a dar candela He visto, está disparando alguien el chinú, eh Pero mandate, boludo ¿Qué tal te vas a ir por el frente? No, voy al embarcadero que está en la parte de atrás, cabrón Y no podemos meternos por el tubo Uh, qué rico Hay gente porque el chinú disparó, eh ¿Estás tú arriba ya? Sí He escuchado pasos O sea, están todas las cajas cogidas Y todos los barriles rotos Imagínate si hay gente Un tieso muerto Mochila por aquí ¿Ah? ¿Diene esto? Un jazzy me lo llevo Un botiquí me lo llevo Ropa Vende aquí tirada Más ropa Me la llevo Pues hay muchos Muchos saquitos, eh Aletas me las llevo Yo voy descalzo Bro Aquí había pelea, eh Subo, eh Pues aquí había alguien farmeando ahora mismo Ya te lo digo yo Porque todas las cajas de abajo están recién cogidas Acá adentro no hay nadie Toma Levantame ¿Te has matado? Sí Le P doble Hea Dime Bueno, tío Toma Botiquín No, no, no Botiquín Oye, pues tiene cositas, eh Pues te digo una cosa Baqueada, ¿no? O seguimos aquí A ver si vienen a hacérsela A ver Tampoco es nada del otro mundo lo que llevamos Pero es que si viene peña No tenemos donde guardar Tío, le aquí Pues ya tengo 90 de petróleo, tío A ver si tenemos low, tío Madre mía, pero Si este va lleno, tío No hace falta los equipos Vamos ya a baquear, eh Tírame y a ver si te puedes pillar el equipo del tío Joder, no Hasta los grados tiene y los taqueos Ya te tiré Vale, pues vamos Le hace un aplauso y billas Pero no creo que dé pa' mucho, tío ¿Por qué hay dos por dos de estos, bro? A ver, vamos a entrar a este tío por el techo Que lo tiene abierto Solo playa Pero es que da igual Puede tener cosas Chapa Le damos estos dos por uno de adelante ¿Y este? Este no le veo tier, ¿sabes? Siquiera A no ser que la tenga pegada ahí enfrente Yo he visto este Que es una puerta de chapa Tiene horno ahí ¿Sí? Tiene un horno, sí, tierno Este tiene tier uno Y está todo abierto Un horno y abierto Una puerta ¿Pero tier uno? Bueno, no tiene nada Pero acá en la orilla hay de chapa Vamos No, ahí no puedes ni petar, bro ¿Qué? ¿Qué puede? Petar puedo, pero con explosiva ¿Pero solo playa? ¿Qué tiene? Te gusteo, te gusteo ¿Trampa de fuego? Puerta de madera Trampa de fuego ¿Ves cómo se llama? Ardel se llama Puerta de madera Si es que El que menos te esperes Puede tener Ha robado una Petro La ha guardado, ¿sabes? Vamos a intentar buscar uno Mira, otra igual que esa, ¿eh? Puerta de madera Y está en decay, ¿eh? ¿Le metes? ¿Una explosivilla? No puedes, ¿no? Bro, estas casas Están OP, tío ¿Cuánto puede ser? No se puede No se puede A ver Salí A ver si puedo Intentar Nada, ¿no? Nada, ¿no? ¿Está ahogado, asco o qué? Como el techo, ostras Es para acá ¿Qué tiene? Puerta de chapa Le tiro A ver, la siguiente Si te deja disparar ¿Estás petado? Sí ¿Qué hay? La entrada, a ver Hay un tío arriba, ¿eh? Nada que hay Pero lleva algo en las manos Bueno, mil de tela, ¿no? 40, chico Y comida No tengo explosivas, ¿eh? No me quedo nada ¿Nada? Nada, cero Vamos a ir a zonas pocas Y seguimos Bro, esto se ha caído Uh, ¿y esto de acá? ¿Eso son los del mini, bro? No, la casa de arriba, tío Ah Estos del agua Si tuviéramos Carbón Los podríamos raidear, tío Porque nos da de sobra Tenemos mucho azufre Pero no tenemos carbón, tío Esto creo que es una refinería, ¿no? Muerto este ¿Vamos de la edad de metal? Como quiero Si ha mejorado metal Tiene que tener cosillas, ¿no? Tres puertas de chapa Guay, no tiene ni tier, bro Es que no tiene ni... ¿Tienes rockets? No Dale Dale Ya no tengo más, ¿eh? Pues sí Se lo tiro, se lo tiro Sí, sí Mira Mira Oh, oh, oh Oh, no Oh Rompel el armario Nos va, ¿eh? Lanzá llama A ver A ver Oye, bien Chileo, ¿no? Vine acá Pongo puerta Y armario Ah, mira armario ¿Sí? Sí Va a quedar afuera Y carbón, bro ¿Equipado? Sí Se está haciendo la puerta Se está haciendo la puerta Métete Gente detrás Lo escucho, ¿eh? Niki Puerta en 10 segundos Eh, visión nocturna Detrás, creo, ¿eh? Ah, no Ahí es el armario Pero hay alguien de atrás 100% 5 4 3 2 1 Toma Tremendo cagón Y ahora me va a matar a mí Es un pelado Mote Cuidado que había un AK ahí Esparando No sé si era mucho Esparando No sé si era mucho Esparando Vale Son los de la casa Esta de al lado Están aquí Uno con Pai Uno muerto Otro muerto Otro muerto Los tengo muertos, eh Con todo encima Seguramente No han baqueado Los gilipollas ¿Vienes? Voy Estoy cubriendo Para que no respawnen ¿Vale? Muerto La cama Necesito Para lootear Incoming Mira Lleva toda la AK encima Y todo Pero no me coge nada, eh Duro hasta arriba Vale, me han conseguido Me han dado Doble mocha No sé de dónde, bro Alvin 38 metros A ver si está mi cuerpo Pero creo que me han looteado Hay uno en la piedra Con Hasio Muerto ¿En la piedra? Sí, con Hasio La piedra de 3D Hay que matarlo Muerto Muerto, muerto, muerto Otro, otro, otro ¿Me mató? No El de la casa va a salir, bro Muerto ¿Eh? Me has matado con silencio De la piedra hasta Tiene todo encima, eh 100% Pues hay nada que vale Lo maté, lo maté Buena Pues ese lleva todo Yo llevo 3 MP Mételo en la casa reideada Están los 2 Petro Han ido en... A la grande, creo La chiquitita está free, eh Tengo lanzapepo y bebo de alta Dejamos todo que mando y vamos Hay alguien acá, cuidado Hay una muerta acá, mira ¿Y qué tiene? Con semi Se murió Lo mató a la torreta Está nica Hay uno arriba tirándole a la... A la torreta Él será Tío, todos esos 2x1 y 2x2 ya no estaban, eh Mira ese con un caballo y todo A ese le vamos rey downline Lo veo, acaba de salir el tío un caballo Va con Hazzi, eh Y viene el resto para mí Ahí, semi Va muy tocado Mocha triple hit Aquí Otra mocha muerto Semi Tonya O dos Tengo un semi ¿Pero está en la mía? Sí Yo te lo tiro Te lo tiro ahora a este coche Vale Pero el semi va con la carga, eh ¿Te da mocha? Oye, de que vida Me he pedido el hit Me han matado, me han matado Te están lleno con la base Los dos son de la base Sí, déjalos Que van a pillar Van a pillar a chispas Si es polaco Hay dos stones Si es polaco Uno de los dos ¿Puedes ir a la Petro? Más de cuatro Sí Subo Igual hay alguien aquí En el tubo, ¿no? Estoy short Yo no vení ¡HOLA! ¿Y qué hacen aquí campeando? No se la están haciendo Ni nada, ¿no? No Abrieron la azul Pero no abrieron Qué guapa la escopeta Esta blanca Ah, pero a roja no, ¿no? Dipeamos Y ponemos a quemar la madera Como hemos dicho Y le metemos unos C4 ¿A qué? ¿Dónde hemos hecho uno muerto? Con Tommy, ¿eh? A Sandra Agarramos un barco? Tengo 100 lobos Vamos a tirarnos en la barquita Hay aquí barca En el embarcadero, ¿no? Vamos a la grande Aquella que está allá lejos Porque nos van a estar campeando Vale, ¿tienes buzo y tal? ¿Vos tenés? ¿Si quieres? Lo tengo Creo que voy a hacer 8 pepos Y 12 4 Y... Bro Vamos a los otros Y les pongo una torreta Ah, pero no a estos A los de... A los de esta tarde Los tíos que salen al techo Del reído que hemos hecho Como quieras Les pongo una torreta Y si veo que tal Vamos y boom, boom ¿Qué te pasa? Buenas, chicos Han petado una vecindad He tenido que salir Y no se me puede Vale ¿Qué te parece? Te estaba esperando en el techo, ¿no? Sí Con AK Y me ha pegado la mocha ¿Qué te parece? Aquí está aquí delante mía ¡Rusea en las piedras! ¡En las piedras! No, es otro El que rusea Mira mi cuerpo Muy tocado Muy tocado Va con mi cuerpo Buenísima Remátalo Estoy recarrando Te va a hacer de noche ya mismo, ¿eh? Aguanta No lo veo el cuerpo, ¿eh? ¿Te has matado? Mateo es el naked Vale Araceli Y mi cuerpo, bro Aquí, aquí Mi cuerpo Creo que no tengo el arma Pero me estoy luteando, ¿eh? Tengo la Tommy Y el tío tiene que estar la mía P3 Bro, el que me vino a lutear Era un tío con casco minero No, ¿verdad? Sí, creo que sí No, era un full No, no Tenía poncho Y niopreno, creo ¿No era Aka? No, eh Vale, vale Vámonos Vamos a campearle A quitarle la Aka Y si vemos qué tal Pues boom Pero si no, no me la juego Sale por la puerta La ha salido, ¿eh? La de arriba Por abajo Yo le voy a subir de una ¿Me han matado? Tiene el de abajo Sí Vale, esa es Vamos para arriba Pero son puertas de chapa only, ¿eh? Got Tiene puerta aquí también, ¿eh? ¿Puedo? ¿O que no habrá ahí? Sí, sí, sí Arriba, vine para arriba Vale, estoy bicheando la casa, ¿vale? Hechos de HQ Me quedo aquí arriba Tiene alguien por fuera, Tori Yo no veo Tienes que venir a matarlo ¿Quieres visión nocturna? Pero no lo veo Matalo, si puedes No lo veo Está aquí Está aquí Muerto, toma ¿Por qué? Linterna, toma una visión nocturna Mejor tú Pero son dos o tres pepos, ¿eh? Yo traeme tres pepos, ¿vale? Me cerro la puerta ¿La de arriba? Sí Bueno, la peto No pasa nada Tres puertas de garage abrió ¿Sí? Sí Entonces no voy Nada, morí, morí ¿Te ha matado? ¿Con qué te ha matado? Sí, me salieron Los dos me salieron por afuera Uno con Tommy Y uno con Escopete No merece la pena, ¿no? No sé Son muchas puertas Y no tenemos tantos rockets ¿Cómo poder tan seguro? No, el problema es eso De que nos pillen Y no podemos hacer nada Los dejo ahí Voy a ver los otros ¿Quieres ir de una O voy con Escopete y miro? Ves para allá Y voy tirando yo detrás tuyo A los lejillos ¿Qué decís vos? Arriba, abajo ¿Es doble techo? No, ¿no? No, sí No sé Es doble techo Pero eso es bajada Si te fijas No, no, no es doble techo Abierto Mira, han despauneado Corre, corre, corre Han despauneado Beto Rompé, rompé, boludo Rompé Quilla todo, quita Beto, ¿eh? Para que rompa el carro Para que rompa el carro Deja una abierta No, no Tiro tres Tiro tres Como lo sabía, bro Todo tirado Pilla, pilla, pilla Sigo petando, ¿eh? Peto, ¿eh? Peta, peta Voy pa'l techo Con la duda Para No, no viene nadie Dale, boludo Peta ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Espero que nos dé, ¿eh? Mira todo en el suelo Agarrá, boludo Agarrá Ya se despaune la cantidad de baldera Qué cerdo, ¿eh? En verdad no tenían mucho, ¿no? Pero, bro La cantidad que se despaune es increíble Si estaban con ACA y todo Yo creo que han perdido Todo No, pero si yo recién estuve Acá en su puerta, bro Y estaba todo full Pues entonces Pues entonces No ha despauneado, ¿eh? Para mí sí Para mí ha despauneado mucho Quedó lo más importante Si te das cuenta Son todos MPs Sí, pero son tier 3 Las ACA no despaunean Colque Nada, bro Yo creo que le han tirado Por ahí la ACA o algo Oh, mira la bajada Esa que han construido ahí detrás ¿No? Sí Eso no da la casa No, la bajada Esa es la refinería Ah ¿Sabes lo que te digo, bro? Que lo voy a tirar por el suelo ¿Sabes lo que te digo, bro?